Todos los deportivos, velo ve, un Lamborghini, Mercedes-Benz, velo ve, en la Ocean Drive, velo ve, Mercedes-Benz, velo ve, ese es otro Lamborghini, velo ve, en la Ocean Drive. ¡Songa! ¡Songa! ¿Sí? ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Galame un poquito, güey! ¡Jerga, güey! ¡Ven la Morghini Gallardo, güey! ¡Ven la puerta! ¡Ah, güey! ¡Excel, mate! ¡Woo! ¡Pero, eh! Qué foto, eh? Están pelados Ahí vamos Carrito de Rápido y Furioso, bebé Los carritos de vinita ¡No manchesme!